El submundo del narcotráfico en México es un terreno donde las tensiones pueden escalar en cualquier momento, convirtiéndose en brutales enfrentamientos que dejan una estela de violencia y terror. La situación en Mexicali, Baja California, ha llegado a un punto de ebullición con un episodio que ha sacudido la región, un mensaje claro y contundente de La Chapiza, el temido brazo armado del cártel de Sinaloa, dirigido a las fuerzas de seguridad leales a el ruso. Este no es un mero desafío, es una advertencia que pone de manifiesto la feroz lucha por el control de una de las rutas más codiciadas para el tráfico de drogas hacia Estados Unidos. La Chapiza, conocida por su brutalidad y lealtad al cártel de Sinaloa, ha dejado claro que no permitirá que nadie interfiera con sus operaciones en Baja California. En un acto de desafío abierto, han lanzado amenazas directas contra los policías que apoyan a El Ruso, un comandante que ha mantenido su control en la región a través de una red de corrupción y lealtades compradas. La amenaza no es solo un golpe psicológico, sino una estrategia calculada para desestabilizar a las fuerzas de seguridad locales y reafirmar el dominio de La Chapiza en la zona. Este conflicto tiene lugar en Mexicali, una ciudad que ha sido un campo de batalla clave en la guerra entre los cárteles. Con su ubicación estratégica en la frontera con Estados Unidos, Mexicali se ha convertido en un punto neurálgico para el contrabando de drogas, armas y dinero. Controlar esta región significa tener acceso a una de las rutas más lucrativas para el tráfico ilícito y tanto La Chapiza como el ruso están dispuestos a ir hasta las últimas consecuencias para asegurar su dominio. El mensaje de La Chapiza a los policías del ruso es claro. Están jugando con fuego. La organización ha demostrado en repetidas ocasiones que no teme enfrentar a las autoridades y esta amenaza es una advertencia de que están listos para esclarar la violencia si es necesario. Los policías en la mira de La Chapiza se encuentran ahora en una posición precaria, atrapados entre la lealtad al comandante, el ruso y el miedo a las represalias del cártel de Sinaloa. Este incidente refleja la realidad cruda y brutal del narcotráfico en México, donde las alianzas son volátiles y el poder se mide en términos de violencia y control territorial. La situación en Mexicali es un microcosmos de la guerra más amplia que se libra en todo el país, una guerra en la que las líneas entre el crimen organizado y las autoridades son peligrosamente difusas. Mientras La Chapiza continúa su ofensiva, la tensión en la región sigue aumentando dejando en claro que la batalla por el control de Mexicali está lejos de terminar. En la madrugada del 8 de agosto de 2024, la ciudad fronteriza de Mexicali, en Baja California, despertó en medio de un tenso ambiente de incertidumbre y miedo. Las calles, que por mucho tiempo han sido testigos silenciosos de la violencia entre cárteles, se llenaron de un nuevo tipo de amenaza. Un mensaje de La Chapiza, el brazo armado del cártel de Sinaloa, dirigido a las fuerzas policiales leales a el ruso. Este acto no fue solo una advertencia, sino un claro desafío en una lucha que ha alcanzado niveles peligrosos de violencia. El contexto de la amenaza. Mexicali, una ciudad que ha sido un punto clave en la lucha por el control del tráfico de drogas hacia Estados Unidos, se encuentra atrapada en un feroz conflicto entre La Chapiza y las fuerzas del ruso. La región, que ha sido históricamente controlada por el cárcel de Sinaloa, se ha convertido en un campo de batalla donde la lealtad se compra, se vende y con frecuencia se paga con sangre. El mensaje de La Chapiza no fue simplemente una amenaza escrita o verbal, fue un despliegue de poder, una advertencia explícita dirigida a los policías que han jurado lealtad a El Ruso, un comandante que ha logrado consolidar su poder en la región gracias a una combinación de intimidación, sobornos y una red de contactos dentro de las fuerzas del orden. La advertencia de La Chapiza es clara, cualquier apoyo a El Ruso será respondido con una violencia que no dejará lugar a dudas sobre quién tiene el control en Mexicali. La ciudad de Mexicali, un campo de batalla estratégico. Mexicali, capital de Baja California, es mucho más que una ciudad fronteriza, su ubicación la convierte en un nodo crucial para el tráfico de drogas, armas y dinero que fluye hacia Estados Unidos. Controlar Mexicali significa tener acceso directo a una de las rutas más lucrativas para el contrabando, lo que convierte a esta ciudad en un premio codiciado para cualquier cártel. En este contexto, la lucha entre La Chapiza y El Ruso no es solo una batalla por territorio, sino una guerra por el control de un corredor clave en el narcotráfico. La presencia de cárteles en Mexicali no es nueva, pero la intensidad y la ferocidad de esta reciente escalada han llevado a la ciudad a un punto crítico. El mensaje de La Chapiza, un despliegue de poder y violencia. El 8 de agosto, La Chapiza lanzó su amenaza de manera inconfundible. En varios puntos estratégicos de Mexicali se encontraron narcomantas colgadas en puentes peatonales y edificios abandonados con mensajes dirigidos a las fuerzas del ruso. Estas mantas, escritas con letras grandes y rojas, advertían a los policías de que su apoyo al comandante no sería tolerado y que las represalias serían mortales. Pero las palabras no fueron la única herramienta de intimidación. En una muestra de poderío y desprecio por la autoridad, miembros de La Chapiza realizaron una serie de detonaciones controladas en las cercanías de la sede de la policía municipal, así como en las zonas donde operan los grupos reales a el ruso. Estas explosiones, realizadas con explosivos plásticos tipo C4, enviaron un mensaje claro. La violencia no se limitaría a amenazas vacías, sino que sería una realidad palpable. Además, en las calles de Mexicali se avistaron vehículos modificados comúnmente conocidos como monstruos, blindados de manera casera y armados con ametralladoras y fusiles de asalto de alto calibre. Las armas empleadas por La Chapiza son dignas de un ejército AK-47, conocidas en México como cuernos de chivo, y M16, con su capacidad de fuego automático. Se combinan con lanzagranadas y rifles de precisión Barrett M82, capaces de causar estragos a la larga distancia y penetrar blindajes pesados. La presencia de estas armas subraya la gravedad de la situación y el nivel de preparación del grupo armado. Los lugares clave de la amenaza. Las zonas más afectadas por esta ola de violencia fueron las colonias más conflictivas de Mexicali, como la Colonia Progreso, el fraccionamiento Villafontana y la Colonia Independencia. Estos lugares, conocidos por ser territorios disputados, se convirtieron en el escenario de un despliegue de fuerza brutal, que dejó claro que la batalla por Mexicali estaba lejos de terminar. Los disparos y explosiones resonaron en las calles, mientras las fuerzas de seguridad trataban de controlar una situación que amenazaba con desbordarse. En estas áreas donde la presencia del narcotráfico es omnipresente, la vida diaria se detuvo mientras los habitantes se refugiaban en sus hogares temerosos de ser atrapados en el fuego cruzado. Una ciudad bajo tensión. El mensaje de la chapiza ha dejado a Mexicali en un estado de alerta máxima. Las autoridades locales, ya bajo presión, se encuentran ahora en la difícil posición de enfrentar a un enemigo que no solo está bien armado, sino que también está dispuesto a llevar la violencia a un nivel completamente nuevo. Los policías leales a el ruso se encuentran en la mira, conscientes de que cualquier paso en falso podría desencadenar una ola de violencia aún mayor. Esta situación es un recordatorio sombrío de la realidad del narcotráfico en México, donde la frontera entre el crimen organizado y las autoridades es a menudo borrosa y peligrosa. La batalla por Mexicali es un microcosmos de la lucha más amplia por el control de las rutas del narcotráfico en todo el país. Y mientras la chapiza continúa su ofensiva, la tensión en la región sigue aumentando, dejando claro que la violencia y el miedo son las únicas constantes en esta guerra sin fin. La amenaza lanzada por la chapiza no solo ha escalado las tensiones en Mexicali, sino que ha puesto en evidencia las fracturas internas dentro de las fuerzas de seguridad locales. Los policías, que han sido identificados como leales a el ruso, están ahora atrapados en una situación insostenible. Estos agentes, muchos de los cuales han sido cooptados o amenazados para colaborar con el comandante, enfrentan la posibilidad de represalias mortales si no rompen sus lazos con él. La estrategia de la chapiza es clara. Sembrar el miedo y la desconfianza entre los mismos policías, debilitando así la estructura de seguridad que sostiene el poder del ruso en la región. Mientras tanto, la vida en Mexicali sigue bajo una nube de incertidumbre. Las detonaciones de esa madrugada han dejado cicatrices no solo físicas, sino también psicológicas. Las calles que fueron escenario de los bombazos ahora están custodiadas por patrullas fuertemente armadas, mientras que los habitantes observan con preocupación como su ciudad se convierte en un campo de batalla entre dos fuerzas implacables. Los rumores corren por todas partes. Se habla de más ataques inminentes, de nuevas alianzas y traiciones y de una violencia que parece no tener fin. En ese contexto, la rutina diaria de los ciudadanos se ha visto drásticamente alterada. Los negocios en las zonas afectadas han cerrado sus puertas y muchos residentes han optado por no salir de sus hogares, temerosos de quedar atrapados en la violencia. Las escuelas han implementado medidas de seguridad adicionales y las patrullas militares ahora recorren las calles, tratando de imponer un orden que parece frágil en medio del caos. Por otro lado, las redes sociales y los medios locales se han convertido en canales clave para difundir información y advertencias. Videos y fotos de los bombazos, así como de las mantas amenazantes, se han compartido ampliamente alimentando la paranoia y el miedo en la comunidad. El mensaje de la chapiza ha sido claramente recibido. Nadie está a salvo y el control de Mexicali está en juego. Mientras tanto, el ruso no ha permanecido en silencio. Según fuentes cercanas, ha reforzado su seguridad personal y ha ordenado a sus hombres aumentar la vigilancia en sus territorios clave. Aunque públicamente no ha respondido a las amenazas, es sabido que está preparando su propia contraofensiva. La situación en Mexicali es un polvorín a punto de estallar y todos los ojos están puestos en los próximos movimientos de ambos bandos. En medio de este clima de tensión, las autoridades federales han comenzado a desplegar más tropas en la región, intentando contener lo que podría convertirse en un conflicto aún más sangriento. Sin embargo, la historia ha demostrado que en estas guerras entre cárteles, la intervención del gobierno a menudo es insuficiente para detener la violencia y, en algunos casos, puede incluso exacerbarla. Mexicali, una ciudad que durante mucho tiempo ha sido un punto crucial en el mapa del narcotráfico, se encuentra ahora en el centro de una tormenta que podría redefinir el control del crimen organizado en la región. La amenaza de la chapiza no es sólo un acto de intimidación, es una declaración de intenciones que podría desencadenar una serie de eventos con consecuencias impredecibles. El futuro de Mexicali pende de un hilo y, mientras la ciudad intenta seguir adelante en medio de este conflicto, sus habitantes no pueden evitar preguntarse qué les deparan en los próximos días. La lucha por el control del narcotráfico en Baja California ha alcanzado un nuevo nivel de brutalidad y la sombra de la violencia se cierne sobre una comunidad que sólo quiere recuperar la paz. Sin embargo, en el violento juego de poder que se desarrolla en sus calles, esa paz parece más lejana que nunca. Si te ha gustado el video no olvides darle un pulgar arriba, activar la campanita de notificaciones, pulsando clic dos veces y comentar. Hasta un siguiente video.